Hola chicas y chicos de Corazón de Melón, soy Emilia Cassandra Valance y adivinen qué pasó. Estaba yo viendo Amor Sucre, las que no conocen la cuenta francesa, es la original del juego de Corazón de Melón, para que me entiendan. Y miren qué rayos me sucedió. Oh yeah. Al acceder nos sale un texto así, que dice más o menos, me levanté para ir a la escuela, voy a llegar tarde ahora. Me lavé el rostro para irme hacia la escuela, me miré hacia arriba, al espejo y noté una mirada extraña. Pero qué es lo que me ha pasado, qué es esa cosa, no voy a ir a la escuela con eso. Bueno, más o menos dice así, pero es sin duda solamente el día de los inocentes. Así que vayamos a ver unas carillas más por ahí que me encontré en Facebook. Yo os publico esto. Oh, uno quiere hacer fic y así no se pinches, puede. Se ve muy sensual. Nos sale bastante trayestas que vi, me mataron de la risa. Diana Esma publicó. Yo viendo a las sucretas usar el regalo de Chino por April's Fall. Oh, ese bigote, esa nariz, debe ser de Chonberry. No puedo evitar recordar estos memes. Oh, es incierto, qué chistoso. Bien, y ahora vamos a ir a una comparación de las narices de Amor Sucre con personajes de las caricaturas. Y a ver lo que se me ocurrió, ¿no? Ok, a la cosa parecía. Gracias, Paola, por subirlas, me agraste mucho tiempo en buscarlas. Y comencemos con las comparaciones. Sí, lo que están pensando. No, 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 no. Con el chapo, bro. Oh, por cierto, hoy estreno el fic con tema de San Valentín, muy lleno de acción y hasta romance. Y posiblemente un beso ya hoy, casi. Oh, tiene que verlo, va a estar genial. Muchas gracias por verlo. Comentenme la que Juana Morsu cree que nadie les tocó. Y bueno, si no se suscriben o le dan un like, no también les voy a dar un sillazo en las compas. Que les vaya bien, hasta luego.